Nos hemos enamorado de una palabra, la más hermosa de todas, la única que describe algo que no hay, paz. Nos hemos enamorado de una idea, la única que cuenta de verdad, llevar la paz y la no violencia por el mundo. Y lo estamos haciendo con la mayor marcha mundial que la humanidad haya conocido jamás. La tercer marcha por la paz y la no violencia. Un recorrido que pasará por cerca de 100 países, 5 continentes, con la participación directa de millones de personas. Una iniciativa de la ONG Mundo Sin Guerras, a la que se han sumado centenares de organizaciones y personalidades. Trabajaremos todos juntos por un mundo mejor. La tercera marcha mundial comenzará en San José de Costa Rica, el 2 de octubre de 2024, Día Internacional de la No Violencia. Recorrerá los cinco continentes, finalizando en San José de Costa Rica, el 5 de enero de 2025. Millones de personas estarán en camino para crear un futuro mejor, sin violencia, sin guerras, sin armas nucleares, un futuro de paz y de no violencia. Ustedes también, enamórense de las palabras más hermosas del mundo. Pónganse en camino con nosotros. Pónganse en camino con nosotros.